Esta bicha ahí todavía estaba hace media hora la mandé a que me traiga guineo. ¡Bicha! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A qué te mandé? Ay, mamita, estoy haciendo TikTok para ganar seguidores. ¡Seguidores en el rabo te voy a hacer! ¡Márate rápido! ¡Un ratito! ¡Un ratito, un ratito! Pero yo te voy a ayudar a ganar seguidores. ¡Bienísima, pero vas a ver! ¡Un asistente! ¡Toma, tu seguidores! ¡Ay, si gritas, no! ¡Y pide más rápido! ¡Ay, mi mamá! ¡Eso sí es malo! ¡Está en el f*** lo mío! ¡Me va a dormir! ¿Y ahora dónde me ayunen guineo? ¡Eh! ¡Gracias, Taitico Dios! ¡Ve! ¡Me ayuno cerquita! ¡Ven! Pero, ¿y cómo la tumba? ¡Ah! ¡Ay! ¡Esta bicha, ¿a dónde se metió? ¡Ya es tardísimo y no se apura la casa! ¡Ven! ¡Bicha, ¿qué estás haciendo arriba? ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? ¡Estoy sumado más duro! ¿Y no crees que mejor era cortar la planta? ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah! ¡Mira, mira, lo que me haces! ¡Ya ves, así es más fácil! ¡Mira, mira, lo que me haces! ¡Mir, vengo! ¡No temas! ¿Qué? ¡Cuérdeme! ¡Ah! 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 A ver, mecha, tú llevas estos maduros, ¿ok? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah, ya lo vio! Yo voy a llevar a este más grandote porque vos no creo que avances, mejante, inútil, ¿qué eres? ¡Ah, no, sí! ¡Ay! ¡Ah, mi hijita! ¡Cuén, cuén, cuén! ¿Qué dijo mami? ¿Qué? ¡Nada, vos! ¡Carga rápido! ¡Apúrate! Y te me apuedes rápido a casa. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hugo Bicha ¿Dónde están los maduros que te dije que me traigas? ¿Aquí? Yo la casco ¡Bicha!